En el vasto tapiz de la existencia, las mujeres se encuentran enredadas en una red de expectativas, tejidas a través de los hilos de la tradición, la cultura y las narrativas históricas. Desde tiempos inmemoriales, la sociedad ha percibido a las mujeres a través de una lente estrecha, definiendo su valor y su propósito en relación con los hombres. Es una lente que distorsiona la individualidad de las mujeres, reduciéndolas a meros instrumentos de la sinfonía de la vida, que existen únicamente para el servicio y la satisfacción de los hombres. Es como si la esencia de nuestro ser se destilara en un propósito singular, servir como complemento a la vida de los hombres. Nuestras identidades se ven ensombrecidas por un guión social que dicta nuestros roles, quiénes debemos ser, cómo debemos actuar y qué debemos aspirar hacer. Se nos despoja de nuestros objetivos, principios y aspiraciones únicas. Somos más que simples partidarias silenciosas, cuidadoras, cariñosas o compañeras elegantes. Cada mujer es un universo en sí misma, con sueños que se extienden más allá de los límites de las expectativas sociales. Sin embargo, el mundo exige con demasiada frecuencia que sacrifiquemos nuestras galaxias personales para encajar en un molde y prescrito. Los grilletes de los roles de género constriñen las alas de la ambición femenina, limitando las alturas a las que podemos elevarnos. Por ello, el propósito de mi práctica artística se basa en reconocer la profundidad de nuestra existencia, la cual va más allá de los límites de las expectativas sociales. A través de esta obra que narra de manera conceptual partes de mi vida, la de mi abuela y mi mamá, busco afirmar nuestra individualidad, abrazar nuestras singularidades, reconocer nuestras virtudes y aplaudir nuestras capacidades, las cuales van más allá de los roles que se nos han asignado, permitiendo que nuestras voces resuenen con todo el espectro de nuestra lucha. Gracias por ver el video.